y Centroamérica con la cumbia de ayer hoy y el futuro ya están aquí para ponerte a gozar y a bailar con la cumbia colombiana los líderes llegaron con el general del acordeón sabandero de Machu Chiri guanatizando a toda Latinoamérica el mejor grupo tropical impactará tu corazón grupo guanarco sólido guanatizando guanatizando a la cumbia de 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 la c acordeones suena, se prepara la huacharaca, la caja vallanata, la cumbia suena, y dice, con el sabor de el embajador del acordeón sabonero, Correleos Guanacos Olíos. ¡Buenotízate! ¡Buenotízate! ¡Bienvenidos! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¡El momento! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento de empezar a disfrutar! ¡Que hubiese que dejar a tu música muy diferente! ¡Grey! ¡Usted que es bailador de la cumbia, la disfrutará mejor con este grupo de músicos guanacos! ¡Y porque a ustedes se lo conocen, aquí están en vivo! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento de empezar a disfrutar con este grupo con el dibujo! ¡Y porque un día susbetaba con este Maharajan! ¡Marajan, la dúPerá! ¡Marajan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La cumbia se fue sana para bailar con ganas La cumbia se fue sana para bailar con ganas ¡Ay, me dice! ¡Tramas y caballeros! ¡Te gracias! ¡Les presento a Rumbando Antonio! ¡Y su caja no le mata! ¡Parselía para caja de la marca que se le trajeron directamente! ¡Si se dejo de la vida de este bulletito! ¡Rumbando Antonio! ¡Dice! ¡Pique para tu público! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso va! ¡Tramas y caballeros! ¡Y que vivan todas! ¡Gracias a la espina! ¡Élice ¡Lumbrete! ¡Cólorita nacional! ¡Mi compañía! ¡Mi compañía! ¡Iguan memos sonido esta noche! ¡Sp Soup Style! ¡OOOO corner! ¡ Sammy! ¡ opté! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, Mayri! ¡Venga,céndame, vicina! ¿Nos escucha cómo está? Y entonces yo les digo ¡Señor! ¿Y cómo le responden ustedes? ¡Señor! Ahí con un caldito de garrobo, miren Y un huevo de gallina india Y un puente por ahí que dice ¡Niga, ñiga, ñiga! Ya voy a complacer Porque voy cantando los motores Con esto que dice El agua es la oca Y dice así Provo movimiento negra Sí, 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 todo no Sí, 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 todo no ¡Señor! 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 En el vuelo que me quiero esborraché Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Y dice así Y dice ahí Puro movimiento Es el bien Es el bien Pásame el agua loca Me quiero esborraché Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Me quiero esborraché Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Me quiero esborraché Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Me quiero esborraché Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Y dice El maestro del combatino El maestro del combatino Me quiero esborraché Por culpa de un cariño ¡Gracias! ¡Gracias!